Justifican llegadas a destiempo y salidas en horas de trabajo de funcionarios públicos del ayuntamiento. La directora de Recursos Humanos, Vanessa Gracia Aguilar, manifestó que además de sus relojes digitales y bitácoras en las dependencias del ayuntamiento, llevan a cabo recorridos por las áreas para verificar que los directores y empleados se encuentren en sus fuentes de trabajo, y señaló que en caso de que no estén, tienen que justificar su falta para no hacerse acreedores a actas administrativas. Todo lo que se refiere al personal, bueno, como ustedes saben, todo es a la hora de la llegada, vienen aquí y ponen la huella en el reloj digital, y efectivamente en las direcciones existe una bitácora para poder realizar o anotar las salidas del personal si se llegaran a hacer algún tipo de diligencia o alguna salida. Nosotros estamos realizando periódicamente visitas, hacemos pases de asistencia y verificamos que el personal esté ahí. En el dado caso que no esté, checamos bitácora y si me la justifica en ese momento, bien. Si no, estamos procediendo con actas administrativas. ¿Es una planificación primeramente? Sí, si el personal no se encuentra elaborando y no existe justificación alguna. Sin embargo, al cuestionarle sobre el ausentismo manifestado en días pasados por este medio, el encargado del rastro municipal Roberto Zuc argumentó que si sale frecuentemente de este lugar por reuniones en desarrollo económico, dirección de la que depende, o también se encuentra en el mercado municipal apoyando a la encargada Verónica Cordero. Lo que pasa en el ejemplo del rastro es que la dirección a la cual pertenece el rastro es desarrollo económico y también está incluido el mercado. Entonces, muchas veces, tanto el señor Roberto Zuc como la señora Verónica se encuentran en la dirección de desarrollo económico viendo los pendientes del día, ¿no? Porque a veces hacen reuniones o algo así y ahí los encuentran. O sea, entonces, ¿pero no debe estar la señora Verónica en el mercado y el señor Roberto en el rastro? Sí están. Digo, en el caso que no los encuentren, porque muchas veces ha pasado, están en reuniones pasando todo lo que son sus actividades en la dirección de desarrollo económico. ¿Justifica entonces el que no estuviera sentado, señor, por ese tipo de cosas? En situaciones, por ejemplo, si nosotros llegamos a llegar y no se encuentra que nos ha pasado es porque el señor está en desarrollo económico. Hablamos y nos constatan que ahí está. No sé en otra situación si han llegado y no se ha presentado, pues no sabría yo. ¿Tiene un horario señor que cumplir en ese caso? Sí, todos los funcionarios están trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y en el dado caso del rastro, pues las matanzas igual se llevan a otras horas y él está ahí para estar inspeccionando y verificando. Asimismo, dejó en claro que los horarios de entrada de los directores de dependencias del municipio es a las 9 de la mañana y para los demás empleados a las 8. Esto a raíz de que tanto ciudadanos como miembros de la prensa ya saben de costumbre que la mayoría de los directores llega después de las 10 de la mañana a sus oficinas. Bueno, el horario de los directores estaba estipulado que era de 9 a 5 de la tarde. Sin embargo, ahorita todos estamos trabajando de 8 a 3 de la tarde y si tenemos algún otro pendiente, igual nos quedamos hasta terminarlas. ¿El que entra a un director después de las 9 de la tarde requeriría de una justificación? Muchas veces. Nosotros, de hecho, aquí a Recursos Humanos nos llegan oficios de los directores en el cual nosotros con las inspecciones y las visitas que realizamos detectamos este tipo de cosas. Entonces, ellos me mandan a mí casi una agenda de por qué han estado llegando desfasados, más allá de las 9 de la mañana. No, dependiendo. Si empezamos a ver de que esa dirección, no está el director, lleva 3, 4 días, no llegando a las 9 de la mañana, pues sí nos llama la atención y verificamos el por qué. Pero les comento que muchas veces es porque ellos están teniendo otro tipo de actividades. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.